2, 1, 3, 4 Aunque más la dará tu prostituta, estás la plena Chao, la noeste olimpo, esa es su condena No te creas el mejor, eras el peor apóstol dentro de esta puta santa cena Dale Sí, y no eres sincero, vale más verga que ver los votos de cero Pero ves que no eres bueno compañero Solo es un actor, actuando de rapero No, acto de papi chulo, me lamento rudo Hermano tan bien como un conjuro Te lamento tan fuerte por el culo Que el próximo que la saque, lo llaman Rey Arturo Rey Arturo, me lo dice el trinicio No es tranquilo que ahorita quedas en el comercio Porque sabes muy bien que Ripper aquí te clava Si sacas el conjuro, Ripper te clava la espada No, no, tan solo son lamentos Te das cuenta yo respondo al momento Pon esto como título amarillista La revelación, la promesa y el frente del juramento Sí, ahorita sabe bien que yo le contesto este asco Porque tengo la mente en blanco Somos diferentes promesas en este acto Neymar en el PSG Neymar en los santos Esa no fue escrita por favor Ay, esa no fue escrita por favor Mamá verga, te la escribes tanto Ya doble gota le debes 10% de derecho de autor Esa no fue escrita por favor Y me lo dices y todos te brindan arrecho Pero Ripper responde siempre por el pecho Derecho de autor Me lo dice el necio Si tú fueras el autor Gritan con los mismos derechos Si, lo comprendo Tal que lo sea, si lo siento Yo consigo todos los títulos Siempre al 100% Lo que te jode es que sea yo el que lo esté haciendo Si lo estás haciendo, claro que no Subnormal, y sabes por qué ahorita Yo a ti te voy a ganar Somos diferentes a la hora de rapear Yo perdí una nacional, tú perdiste una regional Y tú te quedaste en pinto Eso es distinto, la cara yo te pinto Solo la repito, eso está mal Cada plaza que visito me parece Un país no fiscal Solo grita, nunca suena distinto Pero yo alegando lo voy a dejar extinto Solo me critica porque eres un marico Cualquiera critica esas sillas Siendo pinto